Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico. Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 6 de abril al domingo 12 de abril del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues te recuerdo el viernes es viernes santo, sábado de gloria y domingo de pascua. Y la pascua, como he dicho en los años anteriores, representa el resurgir, el renacer. Y está representado por eso, por el huevo, ¿no? El huevo que de ahí nace el pollito o la gallina o lo que fuera a ser, pues, ¿no? Entonces, ahorita, pues, con mayor razón por esta situación de la pandemia, pues, es un renacer también de la humanidad, ¿no? Entonces, nos vamos a replantear las prioridades que tenemos, etc. Estoy viendo también en redes sociales que hay mucha agresividad. Esta agresividad se debe al miedo. El miedo se debe a lo desconocido y a la incertidumbre. Entonces, yo lo que he optado, y te recomiendo lo mismo, es de que no te empapes demasiado de las redes sociales, de que te nutras a través de los canales de información oficiales de salud, que no estés divulgando información falsa. También veo a muchas amistades que postean cosas políticas. Este es momento de estar unidos y de estar en paz y en bienestar y procurar que esta situación siga en paz y en bienestar. Ya todo el mundo ha hecho la campaña de Quédate en Casa, de la sana distancia, de la higiene. Entonces, bueno, pues, mantengamos haciendo esto. Y lo único que podemos hacer es, dentro de nuestro microcosmos, hacer lo mejor posible de la situación y mantener la paz interna y mucha paciencia. Sé que para muchos es algo desesperante no poder salir, o algunos que tienen que salir tienen miedo porque ha habido situaciones desagradables o tienen miedo a exponer su vida ante esta situación. Entonces, bueno, para todos mantener la paz, la serenidad. Y se necesita ahora de la cooperación y de la solidaridad de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, vamos a empezar con la lectura de la Virgen María. Sabes que empiezo con las cartas de Doreen Virtue. Y pregunto cuál es el mensaje de la Virgen para todos nosotros para esta semana. Y hago lo mismo con mis cartas. Y hago lo mismo con mis cartas. Y me guío por mi intuición. Y este es el mensaje adicional para todos nosotros. En especial para quienes celebran algo. Muy bien. Pues, empecemos con la lectura y la interpretación. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Miren, esta carta cómo ha salido. Watched over. Que nos están procurando, que nos está cuidando la corta celestial. ¿Ok? Y dice, I allow myself to feel safe and enjoy my life, knowing that heaven is watching over my beloved ones and me. Me permito sentirme a salvo y disfrutar de mi vida. A sabiendas de que el cielo me procura y me cuida tanto a mí como a mis seres amados. ¿Ok? Por algo sale tan seguida esta carta. Y bueno, es para darnos esa tranquilidad. ¿Ok? Para el día lunes y martes la carta dice Amistad. Es el Arcángel Raguel, el Arcángel de la Amistad. Y dice, Arcángel Raguel, la amistad es un pacto de amor, balance, compañerismo, confianza, comprensión. Los ángeles te enviamos a las personas precisas. Entonces, bueno, justamente de que estaba hablando de que necesitamos unirnos, ser solidarios, mantener ese balance también, ¿no? He visto reacciones muy diversas, desde histéricas prácticamente o de pánico, a gente que empieza con sus teorías de que no es cierto y que es un complot. Entonces, bueno, mantener realmente el balance. Igual el balance en cuanto a la higiene, ¿no? Hay gente que tiende a sentirse más segura por estar desinfectando todo. Este, y si bueno, le sirve eso, pues que bueno. Este, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Cada quien está informado. Y, pues como decía, entre todos esta amistad mundial, digamos, este, pues podemos ayudar a que no se propague con esa facilidad este virus y de que todos estemos a salvo y estemos sanos. También, ahora sí, en forma de crítica, veo a mucha gente que se queja de, ah, ya estoy encerrado tanto tiempo. Y, la verdad, no me puedo compadecer mucho de estas personas porque realmente, pues tenemos todo. Tenemos servicio de agua, de luz, qué sé yo, entretenimiento, telefonía, este, este, internet, etc. Más, si estás viendo estos videos, bueno, pues está comprobado de que estás contando con todos estos servicios. Y, ah, ah, lo que yo recomiendo para la gente que se siente saturada, es vivir, de por sí, es esta recomendación, es vivir el presente, es realmente vivir el día de hoy y disfrutarlo. Y te recuerdo nuevamente los cinco principios de Reiki que dicen, solo por hoy agradezco que tengo vida. Solo por hoy mantengo la paz en mi mente. Solo por hoy vivo una vida tranquila. Solo por hoy disfruto cada actividad que realizo. Solo por hoy convivo en armonía con todos los seres que me rodean, ¿no? Convivo en armonía, pues en este sentido es con la sana distancia. Y la distancia física no nos limita a querernos y amarnos, ¿no? Este, no es necesario, por el momento, el contacto físico. Obviamente lo es a la larga, pero, pues, ni modo, por unos meses que esté esta situación, no pasa nada, ¿ok? Para el miércoles y el jueves, la carta dice, Sanación, sanador. Dice el arcángel Rafael y dice, Arcángel Rafael, tienes todas las virtudes para sanar esto. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. Bueno, aquí está más que claro, en el sentido ahorita de quédate en casa, la higiene, la sana distancia. Podemos ser sanadores, ¿no? En este sentido. Y, bueno, también está la sanación mental y la emocional. También hay que cuidarla. Cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer. Todavía aquí voy a aunar. Hay muchas personas que están con, ¡Ay, por favor! Manden Reiki o manden ayuda para sanar esta situación. Y, obviamente, como maestro Reiki, pues, oro y rezo porque esta situación transcurra de la manera más pacífica y más armoniosa posible con la menos cantidad de situaciones trágicas. Este, pero este proceso que está pasando en la humanidad es individual. Es realmente para que haya un despertar de la conciencia, un despertar del individuo, una revaloración de tu vida, ¿no? Se ve ya los resultados desde el punto de vista ecológico, que ya no hay contaminación, que la capa de ozono se está mejorando, que se está renovando ecológicamente todo el planeta, lo cual era realmente importante y un respiro para el planeta. Y ahí la humanidad se va a tener que recuestionar muchas situaciones, desde cómo funciona nuestra economía, cómo funciona nuestro sistema de salud, cómo interactuamos como seres humanos, el que tenemos que ser considerados y compasivos con los demás, el ayudar a los demás, etc. Todo esto es parte de esa armonía, de esa sanación, ¿ok? Y tú en lo individual sabrás cómo vas a cambiar y este proceso normalmente la gente, pues, no lo hace por miedo, por no querer salirse de su zona de confort. Y ahorita que se ven forzados a salir de esta zona de confort, a hacer algo que no salió por voluntad propia, está el miedo por el desconocimiento, como había dicho, pero una vez que te van cayendo los veintes, que vas entendiendo, que vas comprendiendo, que estás aportando positivamente de alguna manera al cumplir todas estas reglas y restricciones, Entonces, vas a tener más tiempo contigo y vas a empezar a querer y amarte también, a entenderte mejor y a cambiar tus prioridades y tus valores en la vida, ¿no? Y los que ya lo hemos hecho, bueno, pues, estamos acá para apoyar a los demás. Nadie es mejor ni nadie es peor. Cada quien ha pasado por este proceso o va a pasar por este proceso. Entonces, por favor, sea empático, sea amable, sea generoso, ¿no? No todos somos iguales y todos vinimos a vivir experiencias diferentes. Pero es una experiencia individual que a la vez se vuelve colectiva, ¿ok? Como todo en lo holístico es de adentro hacia afuera. Muy bien, para el viernes, sábado y domingo la carta dice almas gemelas. Es el arcángel Chamuel y dice, Déjame reconocer a mi alma gemela, para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto, sea mi pareja, familiar, amiga, amigo o ángel guardián. Y bueno, ahora hasta me atrevería a decir la humanidad entera, ¿no? Porque pues todos estamos viviendo una experiencia colectiva. Aunque a su vez, como había dicho, es individual. Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años o festejan algo. La carta dice, entrega y liberación. Yo como entiendo esta carta de entrega y liberación, tiene que ver justamente con el miedo. Cuando la gente siente miedo, quiere controlar una situación, quiere estar en control de la situación. Y este, tengo un familiar que está en esa situación. Y su manera de reaccionar ahorita es muy agresiva, porque pues hay una situación que está fuera de su control. Entonces, lo importante es ahorita el resignarte a esto, es una realidad, esto es algo que aunque no lo quiera vivir, lo tengo que vivir. Y hay guías como vivir esta situación y tener la paciencia y la entrega y la liberación de soltar todo ese miedo, toda esa negatividad. Y convertirlo en fe y en esperanza de que todo está bien, todo se está resolviendo para el bien mayor de todos los involucrados. Toda la gente que está en cuarentena, ya desde hace creo tres o cuatro semanas en Europa, pues está haciendo esto colectivamente para que pues haya menos casos, menos muertos, menos situaciones negativas. Y al igual, como había dicho en videos anteriores, esta situación pandémica va a sacar y está sacando lo mejor y lo peor de la humanidad. Entonces, vuelvo a recalcar, no difundas cosas negativas, no ayuda ni aporta en lo más mínimo, a nadie le importa tu opinión, no contribuye en nada tu opinión, no va a cambiar nada tu opinión. Pero si difundes cosas positivas, estás difundiendo esperanza, fe, buena voluntad, buenos ejemplos de vida. A mí me conmueven mucho los videos de los aplausos de los españoles que cada noche aplauden a los hospitales y a los médicos a cierta hora, etc. Eso es lo importante, eso es lo que yo siento que realmente puedes aportar y difundir. Y si de plano tu sentir es tan negativo, guárdatelo para ti y trata de resolverlo, soltando y resignándote a esta situación. Y cumpliendo con las normas para que todos estemos bien, es momento de ser responsables y de dejar el egoísmo o egocentrismo. Y si hay naciones o líderes que toman decisiones equivocadas, pues muy a pesar de todos, esa es la situación, también no se puede cambiar. Entonces, igual con la gente que está difundiendo cosas políticas, ahora no se puede hacer ningún cambio. Nadie va a renunciar, nadie va a hacer nada. Al contrario, a mí me da un poco de miedo que al estar dispersando toda esta negatividad, llegue a un punto donde haya una violencia social descontrolada, donde entonces realmente la catástrofe sea realmente grande. Y esto es el otro extremo al que queremos evitar justamente. Entonces no pasa nada, estamos todos bien, tenemos salud, tenemos bienestar, tenemos un techo encima de la cabeza, tenemos algo que comer y cada quien sabrá cómo se entretiene y cómo aporta positivamente a la sociedad. Aplaudo a quienes están contribuyendo positivamente dentro de sus posibilidades y quienes igual, sin hacer nada, se queden solamente en casa viendo la televisión y echando la flojera, la fiaca, está perfecto. Perfecto, síganlo haciendo así, no hay ningún problema y todo está bien. Bueno, resumo, las cartas nos están diciendo que la corte celestial nos cuida, nos procura y que todo está bien. Que mantengas la calma, la serenidad, la amistad que se está formando a través de esta situación, la solidaridad, la empatía humana, cómo puedes contribuir a sanar esta situación y armonizarla, cómo estamos todos conectados y somos almas gemelas, todos provenimos de la misma fuente, nadie es mejor, nadie es peor y para la gente que tiene miedo o no sabe cómo lidiar con esta situación, dejar ese miedo y dejar que la energía positiva llegue a ti y al igual es contagiosa como la negativa. Recuerda, nosotros decidimos cómo queremos vivir y como había dicho en muchas ocasiones, con quien pasas más tiempo es contigo misma, contigo mismo, este es el momento de realmente pasar tiempo contigo, redescubrirte y redescubrir que eres un ser maravilloso y que eres un ser con quien se puede estar muy bien y se puede estar a gusto. Mucha gente va a descubrir que había muchas situaciones que a drede eran distractores para hacer este proceso que estamos viviendo ahora y bueno, estamos forzados a vivirlo y no hay de otra. Entonces hazlo para que estés en paz y en tranquilidad y este proceso de redescubrirte es algo bello, es una gran oportunidad. Yo muy al contrario veo que esto es una oportunidad para aportar positivamente a la humanidad. Todo lo negativo que veas, todo el ruido, no lo distribuyas, ignóralo y distribuye la luz y lo positivo. Te mando un abrazo de luz, todo va a estar bien, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!